¿Y vos sabés cuántos más o menos? Se habla de 20. No, 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 como mucho, 30, 10 años, no son tantos. O sea, es que tampoco veré tanto la recaudación diaria que podía llegar a ver en aquel mercado. ¿Y el que es un hombre, ¿cómo es su trato así? ¿Cuál es su persona? Una persona excelente, una excelente persona. Me movió un compañero, como administrador, como dueño, como jefe hoy en día, nunca dejó de ser una excelente persona. Más allá de todo lo que esto implicaba, de ser dueño, de ser un gerenciador dentro de todo, no. Nunca dejó de ser la persona que era cuando era chofer de taxi. Claro, ¿y esto que vos me decís, que el paso a administrar, ¿en qué año ocurre? ¿En muchos años o el reciente? No, puede ser tres, cuatro años atrás, cinco años como mucho. Cuatro, cinco años como mucho. ¿Y en particular vos, por ejemplo, tenías trato con su familia, con los señores que fallecen? No, 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 simplemente con él. Pero ella no cobraba, por ejemplo. No, no, por lo que tengo entendido, toda la administración, aparte de la administrativa, la llevaba. Ajá, claro. Y bueno, esta cuestión de, para saber nosotros también del tema de la suma, ¿cuándo se rinde el dinero de noche, de día? Depende, depende del trato que puede llegar a tener como administrador, como el chofer, con cualquier chofer, con su propietario, o sea, puede tener un trato, no hay un horario fijo, no tenés un día fijo, podés venir a atender todos los días, cada dos días, cada una semana, o sea, no. Es indistinto, digamos. Es indistinto, sí. Claro. O sea, no sé el trato como será el trato de él con su chofer. Lo cierto es que sí todos venían acá, como que acá era el lugar donde él recibía, atendía a los choferes, eso sí. Por lo que tengo entendido, sí. Por lo que tengo entendido, él lo recibía acá, en la municipalidad, porque él, al administrar tantos autos, tenía su trabajo también de tener que presentar los papeles en la municipalidad y levantar actas, multas y etcétera. Entonces, que represento todo lo que es tu trabajo. Y vos, ¿cómo te enteraste de lo que pasó hoy? Por la frecuencia. ¿Por la frecuencia? Por la frecuencia de la agencia. Llamó, o sea, el operador, digamos, fue el que difundió. El operador es el que difunde la noticia y, bueno, nos acercamos todos acá. ¿Se vinieron? ¿Se llenó de taxis? En un primer momento fue el tema de buscar la moto. Ah. Se nos movilizamos mucho. ¿Con qué datos se manejaban? ¿Qué les decían sobre la moto? Con una moto, con una moto, moto Mel Enduro, roja, dos personas vestidas de negro. Para ustedes, dos. En ese momento eran dos personas. Nadie estuvo, nadie ubicó. Con una moto de esas características. Ubicamos varias, pero ninguna fue. Así que, nada. Claro. Ubicamos varias motos, pero no. Claro. No pudimos dar con la otra. Y a vos, por ejemplo, en particular, más o menos, ¿a qué hora te enteraste? ¿Qué hora lo recibiste? Entre las nueve y las nueve y media. En ese horario. ¿Y ya después te vinieron para acá, digamos? Sí, hicimos recorrido, buscamos motos, hicimos lo que pudimos. Y bueno, después nos fuimos acercando de acá para poder acompáñar. ¿Y qué zona es la que buscaron por donde se habían ido, digamos? En un primer momento, por fe, a nosotros se nos dice que podrían haber escapado para la zona norte, o sea, para el lado de la barra. Porque así, el nerviosismo y las ganas de encontrarlo y todo eso, nos movimos por todos lados, nos movimos por la zona sur, que hace rato escuchábamos. O sea, en realidad fueron por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Sí, porque pueden haber retomado la pregunta. Por toda la ciudad, porque dentro de toda la agencia nuestra tiene más de 160 autos, o sea que... ¿Cuántos? Más de 160 autos. ¿Es la agencia norte? La agencia norte. ¿Y se plegaron de otras agencias, pero ya...? Tengo entendido que otras agencias se han hecho eco desde la búsqueda nuestra. Ajá. Sí. ¿Qué impresión tienen ustedes como compañeros de lo que ha pasado acá, en cuanto a, digamos, cómo llegan al dato, digamos? La impresión es que lo que nos queda es un poco de impotencia, brontos, o sea... Sabemos que esto ya es otro hecho de la conjetura que saco yo personalmente, otro hecho más de delincuencia en contra de lo que es el taxi, porque... Es como te digo en un principio, acá vinieron sabiendo lo que había. O sea, entonces, las conjecturas propias que saco yo personales que ya es otro delito más en contra de lo que es la zona del taxi. Y bueno, paro que quedarse acá, apoyar al compañero y esperar a ver qué pasa. Ya. ¿Tú nombre decime? Gastón Escudero. Gastón Escudero. Bueno, Luz...